Pagamos impuestos, no serán impuestos millonarios, pero pagamos nuestros impuestos de acuerdo a nuestras circunstancias, a nuestros trabajos. Ganamos un sueldo mísero, el cholo barato de 1025, encima pagamos impuestos. Y encima los millonarios que deben millones o más no quieren pagar al gobierno. No quieren, simplemente prefieren judicializar como lo ha hecho el alcalde de Lima, el señor este porqui. ¿Cuántos millones nos debe? En vez de comprarse motos, en vez de estar comprando y engañando a la gente. Este señor debería pagar todo ese dinero para que se arregle toda la situación que está pasando en Lima. Es muy crítico y Lima es muy pobre fuera. Solamente es bonito en las partes, se podría decir, de zonas pitucas, pero de ahí es triste. Para terminar, ¿cuál es el pedido que usted está haciendo? ¿En las grandes bases de lo que ha pedido? Bueno, yo como ciudadano uno pido que se retire la señora Dina Baluarte. No puede estar ni un minuto más una asesina en el gobierno. Ella ha matado como jefa suprema y ha ordenado. No solamente ella, ya este señor Arriola debe ser retirado, debe ser retirado. Porque este señor ha metido injerencia a la policía, está utilizando a la policía para sus fines, para sus lucros. De venir acá con el cuento de la paz. Ya no hay paz desde el momento que mataron a ciudadanos inocentes. Hemos visto a ese señor mecánico que queriendo ayudar al muchacho que le habían disparado. Lo han matado, lo hemos visto todos. Más ciegos no hay, eso es lo que me duele. Que nuestras fuerzas armadas nos maten, eso es lo que me duele. Más que cualquier cosa. Y que se cierre ese congreso, porque ese congreso nos ha hecho ya mucho daño. Todos, todas las personas, el poder emana del pueblo. El poder emana del pueblo. Nosotros somos los constituyentes. Los demás son los constituidos. Los demás poderes. Sobre nosotros no hay más. Si nosotros decidimos una nueva constitución, una asamblea constituyente, se tiene que dar, porque nosotros somos los que estamos pidiendo. Nosotros, gracias a nosotros, al pueblo, existen estos poderes. Si no, también no existimos.